La segunda vez, el Colegio de Abogados de la República Dominicana protestó frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia contra las suspensiones, traslados y destituciones de jueces que se han producido en los últimos meses. Los tocados estuvieron encabezados por su presidente Miguel Zurú Hernández, quien informó que empleados judiciales, fiscales y jueces paralizaron sus labores en demanda del cese de las persecuciones y el clima de terror que impera en la justicia dominicana, como afirma. Exigimos respeto a las funciones de juez, exigimos respeto a las funciones del Ministerio Público. Estamos hablando de jueces que han sido suspendidos de manera indefinida, sin siquiera notificarles el pliego acusatorio en flanca a violación a la ley. Estamos hablando que desde el mismo Consejo del Poder Judicial se están aplicando sanciones, no sin juicio previo, sanciones que no están previstas ni siquiera en la ley de organización judicial. Esto es muy grave, porque viola dos principios fundamentales. El principio de que no puede haber una sanción sin que haya una ley previa que así lo establezca. Y peor aún, que no puede haber sanción sin que haya un juicio previo. Zurón Hernández pidió además la asignación de mayores recursos por parte del Ejecutivo para ese poder del Estado y que se mejoren las condiciones para poder impartir justicia. Justicia